All I know, all I know, is this shit, just a music game is so wild, I'm a smoke to land All I know, all I know, is this shit, just a music game is so wild, I'm a smoke to land Estoy harto ya de ver charlatanes en la calle men, solo quiero que abran botas y escupir mi semen Hacer crema buena mierda pa' que quemen los reales que de esto entienden Bad boy, no me sorprendes, quítate la máscara a la realidad, te recibe a cachetes con mi nigga en el club Men, cójase fuerte, vaya su suerte, la calle ya está ardiendo y tú haciendo el valiente Yo solo quiero men que me sobre el billete, la puta sello nena, no es corriente No venta quinkis nigga en el puto ambiente, cuello alcohol ken que al cuello se te tira mi gente Soñando con ser ricos forever, de lírica, de calle, no de la mierda Que mueven porque quieren y no pueden yo sin querer, hago que suene como tiene que ser Sé que les duele que tenga tanta fe, que los ponga a perder En la calle, en el micro, en el business también, con mi homie en mi sitio Negro siempre fresco, rompemos el nivel, sé que te llenas de estrés Cuando pulsas el play, en lo que hay la puta sello, players heavyweight Everyday serpenteando la ley, pa' poder comer, no pa' ser un rey Con el rap libero mi alma que lo que hay que hacer El puto Rafa no es tan calma al escuchar tanto fake